Hola, bienvenidos. Qué bueno este reencuentro. Hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo y uniforme. Un calefón avanza por un camino recto y a velocidad constante de 1,5 metros sobre segundos, y entra por una ventana de la casa a las 15.30. Cuatro segundos después, por la ventana opuesta, entra una garrafa moviéndose también a velocidad constante de 2 metros sobre segundos. Si se encuentran 5,45 segundos después de haber ingresado el calefón, cuál es la distancia que separa ambas ventanas. Bien, no podés decirme que nunca viste un calefón o una garrafa moviéndose a velocidad constante. De todos modos, todos los ejercicios de cinemática arrancan con un buen esquema. Ahí se ve al calefón, a la garrafa, entran por ventanas opuestas y se encuentran en algún lugar sobre la recta que une ambas ventanas. Lógicamente hay que ponerle nombre a los eventos importantes de los que vamos a tener que hablar. La partida del calefón la voy a llamar 0C, y lógicamente tendremos que hablar de T0C, X0C y Vc. En la ventana opuesta entra la garrafa, a ese evento lo voy a llamar 0G, y Vc. Y lógicamente voy a tener que hablar de T0G, X0G y Vc. Y en algún momento, y en alguna posición, ambos móviles se encuentran. A ese evento lo voy a llamar E por encuentro. Y lógicamente tendré que hablar de T sub E y X sub E. Vamos a llenar esos globitos con nuestras dudas y nuestras certezas y nuestras decisiones. El instante en que parte el calefón lo voy a designar como 0 segundos. Es una elección nuestra, la más económica, la más sencilla. La posición también 0 metros, y la velocidad 1,5 metros sobre segundos. En cuanto a la garrafa, el enunciado dice que entra por la ventana 4 segundos después de que entró el calefón. Así que si al calefón le pusimos 0 segundos, a ese instante en que entra la garrafa le corresponde 4 segundos. La posición por la que entra el calefón es justamente la pregunta que hace el enunciado, la distancia entre ambas ventanas. Y la velocidad del calefón es dato del enunciado. Pero con este sistema de referencia es una velocidad negativa, así que en menos 2 metros sobre segundos. En cuanto al evento del encuentro, sabemos que se produce 5,45 segundos después de que entró el calefón. Así que si el calefón entró en el instante 0 segundos, este instante es el 5,45 segundos. Y la posición del encuentro no la conocemos, le colocamos su signo de interrogación. Este, y recién ahora este, es un esquema completo, que es una herramienta de ayuda primordial en todos los ejercicios de cinemática. Para resolver el ejercicio tenemos que tener a mano los modelos de ecuación horaria que vamos a utilizar. En este caso ambos móviles se mueven con movimiento uniforme. Así que el modelo es este, x igual x cero más b por t menos t cero. Fijate que resalté en azul las constantes. Eso es lo que tenemos que reemplazar para armar las ecuaciones de cada móvil. En el caso del calefón, las constantes están en el primer globito. Y haciendo el reemplazo nos queda la ecuación x igual 1,5 metros sobre segundos por t. Y en el caso de la garrafa, las constantes están en el último globito. Y la ecuación nos queda x igual x cero g menos 2 metros sobre segundo por t menos 4 segundos. Este ejercicio es un lindo ejemplo que te advierte sobre lo siguiente. No siempre podemos hacer que t cero valga cero. Y aquellos docentes o profesores que trabajan con una ecuación horaria, un modelo de ecuación horaria simplificado, que no tiene el t cero, yo creo que te están subestimando. Porque hacer ese reemplazo de esa constante es una pavada. Bien, ahora teniendo las dos ecuaciones que describen todo el movimiento de ambos móviles, les vamos a pedir que hablen del instante de encuentro. En el caso de la ecuación del calefón va a decir x de encuentro igual 1,5 metros sobre segundos por 5,45 segundos. Y en el caso de la garrafa va a decir x de encuentro igual x cero g menos 2 metros sobre segundo por 5,45 segundos menos 4 segundos. Y como siempre arribamos a un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. A partir de acá ya no es más física, ahora es álgebra y muy sencilla. Porque de la primera ecuación la única incógnita que nos queda es la posición del encuentro. Simplemente hacemos esa cuentita y nos queda que la posición de encuentro es igual a 8,175 metros. Ahora con ese valor vamos a la segunda ecuación. Y la única incógnita que nos va a quedar es la posición inicial de la garrafa, que es la pregunta del enunciado. 8,175 metros es igual a x cero g menos 2 metros sobre segundos por 5,45 segundos menos 4 segundos. Lo primero que hacemos es resolver ese paréntesis que da 1,45 segundos, después pasamos todo ese último término sumando al primer miembro, y nos queda que la posición inicial de la garrafa, o sea la distancia entre ambas ventanas era igual a 11,075 metros. ¿Cuál es la enseñanza de este ejercicio? No le tengas miedo a la expresión correcta de las ecuaciones, las que contienen el T0. Si hubieses trabajado con la ecuación simplificada que yo la desterraría de los libros de física, el ejercicio nunca podría haber salido. Si ponías mal el instante inicial de la garrafa habrías cometido un error garrafal. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.